¡Suscríbete al canal! Sí, es este increíble addon y lo que estás buscando Como siempre te digo, comparte este video, deja un grato si me gusta Y que por lo menos si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas Ya que suelo subir videos de Minecraft casi todos los días Y es que primero que todo vas a encontrar el link de descarga en la descripción Al momento que lo descargues tendrás que obviamente importarlo Sueles venir al apartado de ajustes Vamos a recursos globales, le damos en mis packs Y aquí tendremos que activar, se llama Minix Hammer Addons Tendremos que darle continuar y ya obviamente quedaría activo Le damos atrás, esperamos que esto cargue Y vamos directamente a un mundo que ya he hecho por acá preterminado Debido a que nos da, diríamos, la mejor experiencia para probar estos martillos Encontramos en total 10 Esta suele ser la versión 2 Quiero recordarles de que encontramos dos versiones Una que sería la versión 1 Que esa salió hace, diríamos, un mes o dos meses Bueno, un mes creo Y tenía solo 5 martillos Esta nueva versión, la nueva, nos trae 10 clases de martillos 10 minerales diferentes Y yo creo que es mucho mejor Por lo que tendrás que descargar esta sí o sí Bueno, tenemos que venir obviamente al paquete de recursos Tendremos que activarlo aquí Y también por acá En lo que sería pack de comportamientos ¿Se necesita activar el uso experimental? No creo que sea necesario activarlo Así que no lo desactives Yo lo tengo activado solo para que no haya ningún tipo de error E incompatibilidad en el video Y obviamente luego no haya ningún tipo de problema Bueno, creativo Y le damos en jugar Les digo que encontramos 10 minerales Ya les voy a enseñar y decirles cuáles son los 10 Para que obviamente no haya ningún tipo de problema Todos son crafteables El único que no es crafteables Es el de mineral nuevo El de neterita O mejor dicho, inframundita Como tú lo quieras llamar Este bloque suele funcionar de la siguiente manera Vamos a romper esto Vamos a intentar de explicarles Y decirles más o menos Cómo funciona Y qué hace, ok Para que no haya ningún tipo De mal pensamiento O podríamos decir Inconveniente Y luego no diga Espera un momento Que no dijiste eso en el video Lo voy a decir Venimos aquí Vamos a dejar esto por esta parte Y es que Él no suele picar de momento Creo Esto no lo he visto Picar hacia abajo Ya lo tengo que ver Obvio Tenemos que hacer la prueba Y es que Él suele picar de ese silo Si rompemos este bloque Suele romperse este Este, este, este Este, este Y este Ok Pero tienes que hacerlo De la siguiente manera Como yo te voy a enseñar En este video Para que luego no digas Espera un momento Que no vi el video Lo descargué Y como pico Te voy a enseñar Porque también me pasó Ok Eso simplemente explico Para que no haya ningún tipo de error Los minerales serían los siguientes Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Primero que todo Y bueno Vamos a ir viéndolos poco a poco Son 10 Así que empezamos con 5 Y luego con 5 Bueno Tenemos el lingote de oro Perfecto Uno se hace con lingote de oro Encontramos uno con lingote de hierro Vamos a hacer también de esmeralda Vamos a hacer el de diamante Y vamos a hacer también el de inframundita O neterita Como tú lo quieras llamar Aquí estarían 5 Vamos a probar con estos primeros Y luego seguimos con los demás Vamos a la mesa de crafteo Porque está interesante Y es bastante sencillo de realizarlos Dos palitos Y su alrededor de esta manera Ahí estamos viendo Tenemos Obvio El martillo de oro 3 de daño de ataque Vamos a hacer ahora el de hierro Sería de esta manera Y vamos a colocar dos palitos aquí Aquí estaría Perfecto Ahora vamos a hacer el de esmeralda Sería de esta manera Dos aquí Y aquí Bueno Aquí estaría el de esmeralda Como ven Suele subir obviamente el daño Este tiene 3 de daño Suele tener este 5 Este suele tener 7 de daño Vamos a ver cuánto tiene ahora el de diamante Que suele ser como que Uno de los más épicos Bueno No el de diamante Tienen que ser dos de diamantes ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar Ahí estamos Y aquí estaría el de diamante Suele tener 6 de ataque Bueno Suele tener más el de El martillo de esmeralda Y el de neterita Suele serse como se hacen oficialmente Las espadas Y las armaduras Primero la herramienta de diamante Y luego colocamos la neterita al lado Aquí estaría Perfecto El siguiente martillo Le damos atrás Y funcionan de la siguiente manera Vamos a intentar de probar Si en el suelo funciona Eh... No Si, 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 si Que si funciona Chicos Si funciona Pero hay que colocarse Así Y rompemos Para que puedan entender Mucho mejor Funciona de la siguiente manera Yo me acerco a este bloque Y damos click derecho Y como ven Suele romper Eh... Que tienes que hacer Tú como que En el teléfono Dejarlo tocado Y se va rompiendo Y se va rompiendo los bloques Ahí estamos viendo Que tocamos Y esto hace de la siguiente manera Muy épico ¿No? Muy épico Chicos Y obvio Que suele destruir todo Entre ello Grava Suele destruir Eh... Bueno Bloques de tierra No he hecho la prueba Ya vamos a ver Y es que como ven Suele dejar un túnel Muy épico Un túnel Que obvio Vas a poder hacerlo Eh... Con este martillo En par de segundos Si lo haces Tú Eh... Diríamos de una forma natural Con algún pico Suele ser bastante Pero bastante lento Así que pues bueno Les enseño Vamos a pasar esto A supervivencia Para que no haya ningún tipo De diríamos malentendido En cuanto a Cuanto dura el pico No suele gastarse Por lo que el pico Suele ser incluso Hasta infinito Si eh... Suele desgastarse Al momento de que Tú comienzas a romper De esta manera Vamos a ver De que creo que el martillo Eh... Suele Diríamos tener ahora Su tiempo perfecto No hagas esto Porque es una completa locura Ok Ya con clic derecho Vamos a ver De que los bloques Se siguen rompiendo De esa manera Bueno Que encontramos agua Eh... Perfecto Como les comento Funciona hacia la parte De la frente Como también hacia la parte De abajo De la siguiente manera Como ven Aquí está la misma Diríamos Eh... Bueno El mismo tamaño Para nosotros picar esto Pero no nos deja Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que romper Este bloque Por lo que yo creo Que es necesario tener Un pico normal Y un pico de esto Un martillo mejor Porque Bueno, bueno Esperen un momento Debido A que al romper esto Como ven Vas a necesitar de un pico Si o si Y ya aquí podemos Obviamente utilizar Clic derecho Y romper Entonces Que podemos hacer Hacer lo siguiente Si tienes ya un pico Normal de diamante O pico de hierro Tienes que romper este bloque Y clic derecho Rompemos clic derecho Rompemos clic derecho Ahí estamos viendo De que si Suele funcionar Y yo creo Que mira Todos los minerales Todo suele picarse Por lo que Yo le daría el lado Sinceramente Le doy 10 de 10 Está épico Está interesante Vamos a picar De una manera Muy rápida Y yo creo Que lo pienso Implementar En mi serie Porque para minar Está un poco difícil La cosa Y yo creo Que vamos a intentar De hacerlo Lo voy a intentar De implementar A la serie Ahí estamos viendo Incluso vas a poder Hacer esto Y suele romperse Todo Wow No No, no, no Creo que no Tenemos que hacer Esto de esta manera Perfecto Y pues nada Seguir de la misma manera Creo que dos bloques Uno y dos Si Con dos Si Dos Podemos hacer Dos tipos de bloques Hacia la parte de abajo Y dos de profundidad Mejor dicho Y suelen romperse todos Si haces tres No Si haces tres Suelen No También tres Uno Dos Tres Bueno Tres Perfecto Encontramos Oro Perfecto Épico Épico El lado Está 10 de 10 Y es que como les comento Encontramos estos cinco Ahora vamos directamente A terminar Con los cinco faltantes Ya que pues bueno Encontramos Bastante Chicos Bueno Vamos a pasar esto de día Y volvemos Y bueno Los siguientes Martillos Que vamos a poder realizar Serían los siguientes Uno sería de Adokin Si Adokin Perfecto El siguiente Será de el bloque De la pila azulí No el mineral en si No el bloque Así que vamos a tener eso en cuenta Por acá El de obsidiana También se puede hacer una obsidiana Podemos también realizar uno De redstone Ya vamos a ver todo No se preocupen Y es que vamos a ir paso a paso El de redstone Pero obvio El bloque Para que tengan esto en cuenta Faltaría Bueno El bloque De la pila azulí Que este bloque Donde está Bueno Sincerame Bueno El bloque estaría por aquí Bueno La pila azulí Perfecto bloque Y también el de madera Que este se me olvidó enseñarlos Ahora Serían los de bloques Los otros son de minerales Como estamos observando Y los otros por acá En la parte de abajo Serían de bloques Aquí estaría Se hacen de la siguiente manera Como ya podemos observar por acá Bueno Tres Cuatro Y cinco Ahí estaría El primero sería obviamente El de piedra Aquí estaría Martillo de piedra Cuatro de daño Creo que suele ser el que tiene menos Bueno no El de oro es el de menos de daño Encontramos también El de obsidiana Por aquí estaría Encontramos El increíble De redstone Que es uno de los más épicos Debido a que suele ser De color rojo Encontramos este también De la pila azulí Que suele ser De color azul Y suele tener Cuatro de daño Cinco El de redstone Y el de obsidiana Ocho Por lo que suele ganar Bueno no El de neterita Suele ser con nueve de daño Obsidiana siete Y ocho El de obsidiana El de madera Suele ser este Que bueno Creo que será uno de los más cutres Oficial Tres de daño Igual al de oro Perfecto Aquí estarían los diferentes martillos Para que los puedan observar Encontramos De diferentes colores Algo que me ha llamado mucho la atención Y bueno Y poco más Y les digo que suele tener Creo que Tanto Podríamos decir La durabilidad Creo que para algunos Suele ser lo mismo Por lo que no hay ningún tipo de problema En cuanto a la durabilidad No suele dañarse Pero si que es cierto De que si tu picas De la siguiente manera Golpeando así Si se va a desgastar Por lo que te invito A que no lo hagas Chicos Algo a tener en cuenta Es que con la tierra Es que con la tierra No suele funcionar Solo con bloques O mejor dicho Diríamos nosotros Bloques diferentes Estamos hablando Como Piedra Adokin Estamos hablando De cualquier mineral Cualquiera Carbón Todo Excepto tierra Con la tierra Creo que esto no va a funcionar Aún así Lo que encontramos Debajo de la tierra Por acá en el juego Suele ser Grava Bueno Con la grava funciona Y bueno Y poco más Encontramos bloques diferentes Que obvio Va a hacer que esto funcione Debido a que aquí Les doy la prueba Bueno vamos a ver Bueno Espera un momento Si suele funcionar Con la grava Pero al momento De nosotros Tocar en piedra No se si me doy a entender Que si nosotros Venimos aquí Y tocamos No funciona Pero si este bloque Bueno Bueno Lo intercambiamos Por piedra Al tocar Suele romperse La grava Por lo que yo creo Que esto Hay que tenerlo también En cuenta Si es que piensas Instalar este addon Bueno chicos Y poco más Les digo que está interesante Para hacer tu casa Por acá Mira que vamos a Hacer un cuarto Vamos a hacer las cosas Súper rápido Algo que bueno Nos viene bastante bien Para Bueno Es que yo lo voy a implementar En mi serie Ya lo digo Como ven Podemos hacer nuestra Casa de una manera Muy fácil Muy sencilla Rápida Y obviamente Que muy Pero muy fácil Así que pues bueno Sería todo lo que les tendría que enseñar Por acá Dime en los comentarios Que opinas Y creo que si hacemos lo mismo Con la tierra La destruye Si Tenemos que colocar Bloques de tierra De esta manera Bueno Bloques de piedra Para que funcione Con la tierra Ok Para que pueda destruirla Mejor dicho Así que pues nada Yo lo dejo por aquí Comparte Nos vemos en el siguiente Y ahora si que si Adiós Mira que esto quedó Mundial chicos Bueno Quedó súper épico Robemos esto aquí Y creo que queda Bastante Pero bastante bien Ahora si que si Adiós Dime en los comentarios Cual es tu favorito De vídeo que encontramos Diferentes colores Lo dejo aquí Y adiós Chau 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 Chau